¡Hey! ¡Qué pedo gente! ¿Cómo están aquí Dante comentando? Yo hoy les traigo... ¡Ay! ¡Exitación pura! ¡Exitación pura! Porque se me acaba de actualizar el nuevo software, bueno, la nueva actualización Yukimura, la que tanto habíamos esperado en PlayStation 4, la actualización 2.50. Y la verdad, esta actualización, tuve que sacarle capturas de pantalla porque era demasiada información. Aquí la tengo. Permítanme. Y bueno, las principales funciones de la actualización, de esta actualización es de que... El modo reposo. ¿Cómo chihuahuas no? El modo reposo. Wow, en serio, cambiando muchas cosas. Y bueno, estaba leyendo estas pendejadas, pero bueno. El modo reposo. Antes el modo reposo funcionaba de que nada más apagabas a la PlayStation y se podían descargar actualizaciones o incluso juegos. Y ahora no, dependiendo del juego que tengas instalado. Bueno, digamos que quiero jugar Assassin's Creed Black Flag. Y tengo que salir a, no sé, a matar a un perro, bueno, a un gato, que me caen más gordos los gatos. Ok, no, nada de eso. Pero tengo que salir. Nada más lo dejo en modo de reposo y en donde me deje... En donde deje el juego, mejor dicho, se me va a quedar el juego. Entonces eso está muy coqueto ya que eso supuestamente lo iban a implementar. Luego, luego, en la actualización. Cuando salió recientemente PlayStation 4, pero veo que no. ¿Qué más? 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 También ya puedes, por ejemplo, tus capturas de pantalla. Las puedes ya poner por USB, supongo. Yo creo que eso es muy bueno ya que... Así puedes eliminar datos de juego que tú ya no quieras. Y eliminarlos del PlayStation y ya cuando los quieras volver a jugar, volverlos a usar. Y así ya te evitas literalmente un gasto de memoria en el PlayStation. Y ahorita lo que estoy viendo ya está el PlayStation Now. O sea, ya les... La aplicación de... ¿Qué carajos dice? ¿Qué carajos dice? No, ya, ya, ya. La aplicación de poder jugar juegos de... ¿Vale? De PlayStation 1, PlayStation 2, por vía streaming. Ese está muy coqueta. También cambió ya el icono de PlayStation Store. Está más coqueto. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Lo de los botones. Lo de los benditos botones. A ver, déjame ver. Es... ¿What? Oh, también para los que son este... Tienen pre-cuentas. Creo que se llama así. Se llama pre-cuentas, ¿no? Déjenme ver. Nanananananananananananananananananananan... Oh, qué raro. Sí, los que tienen pre-cuentas, o sea, los que son menores de edad ya pueden actualizarlo para que cuando cumplan 18 se quite... No sé, yo nunca he tenido una pre-cuenta, así es que no sé qué chingados, así la neta. Pero a ver, vámonos a lo principal. Justas configuración... ¿Dónde estás? Estoy buscando lo de los controles, temas, dispositivos, accesibilidad, ya puedes hacer zoom a las imágenes de invertir colores, hostia puta que es esto wey, a ver, ala que pedo wey, se ve todo psicodélico, no no no, esto es de satán, esto es de satán, donde era, donde era, aquí existe, texto más grande para los segatones, textos en negrita, la verdad yo no entiendo, contraste alto, para mejorar calidad de los elementos de la batalla, no, subtítulos, no se que chingados para que, y asignación de botones, aquí lo que todos querían ver, la bendita asignación de botones gente, pueden utilizar lo que ustedes quieran, si quieren que triángulo sea cuadrado, o cuadrado, se hace cuadrado, y así consecutivamente, yo no lo quiero cambiar, porque la verdad se me hace, no se me hace estúpido, no se me hace demasiado bueno, pero literalmente, pues bueno, llevo literalmente toda mi vida con los mismos controles, generalmente los mismos controles de Playstation, del 1 hasta el 4 no cambian, el triángulo tiene una funcionalidad, el círculo tiene otra, el X, siempre el X va a ser para saltar, nieguelo, no siempre va a ser para saltar, y cuadro para recargar o para golpear, una de esas dos es cuadro, y los demás igual, tal vez cambie después R3, y si R3, porque literalmente, no se, no me gusta apretar mucho la palanca, pero eso ya depende de cada quien, la verdad, este está muy coqueto, esto de asignar botones y demás, agregar menú rápido, no se que chido haces esto, ok, y bueno, que más, que más gente, que más, que más, que más, que ya puedes cargar tus partidas en, bueno, tus videos en, ay, se me olvida el nombre, se me olvida siempre pronunciando, ¿dónde está esta cosa?, aquí está, vamos a por ejemplo, Assassin's Creed Unity, eh, ¿tengo videoclips?, no, uno que tenga videoclips, aquí, este, esperen, esperen, ay, como se me hace tan pendejada, esta madre, el Daily, el Daily Motion, no sé que chingos es eso, ya los puede subir, ya sin ningún problema, la verdad, yo no tengo ni en cuenta de eso, pero pues los que tienen, está coqueto, y que más, que más, que más, que más, no, es que la verdad, esta actualización está, uff, creo que pesa unos 2 GB, creo, a ver, vamos a revisar, están aquí, me están hablando por Facebook, no, 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 no dice ni cuánto pesa, chinga, pero si me tardó tantito en descargarla, eso sí que no les voy a mentir, si me tardó tantito en descargarla, ahora puedes instalar automáticamente el software del sistema de la PlayStation 4, perfecto, y bueno gente, bueno, yo aquí tengo una pequeña, ¿cómo decirlo?, angustia, ya que los trofeos, por ejemplo, ya está la posibilidad de eliminar trofeos que tienen cero nivel de, ¿cómo se llama?, de porcentaje, o sea, que nunca los jugaste, o que sí los jugaste, pero nunca sacaste un trofeo, yo tengo uno, aquí hay uno, chihuahuas, aquí hay uno, el Warframe, oh, pero sí me gusta, aquí está, este que no me gusta, este juego en la verdad no me gustó, ya puedes, este, literalmente eliminarlos, no sé si para otros, por ejemplo, este, no, solamente los que tienen cero porcentaje de, de tro, de por desespero, cero por, chihuahuas, cero porcentaje, este, se pueden eliminar, como verán, y bueno, ¿qué más le metieron a los trofeos?, se agregaron fecha del triunfo, no ganado y grado como opciones para ordenar los trofeos, también puedes organizarlos con las opciones fecha del triunfo y no ganado al comparar trofeos con otros jugadores, ay, vale a medias, ay, qué bonita, ay, qué bonita, por ejemplo, a ver, estos son los últimos que saqué, vamos a ver, configuración de privacidad de trofeos, ordenar por rareza, ganado él, no, ganado grado, esto la verdad me gusta ya que, ya que te los pon, ya que los puedo ordenar al fin ya por, de los más difíciles a los más fáciles, o de los que no he ganado a los más, no, 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 ni madre, Y bueno, como se debieron haber dado cuenta, esto es lo más pinche hermoso Vamos a poner este, buscar en internet Esto la verdad se me hizo una patada de los pelotas Porque bueno, sé que cuando uno se atore en un trofeo va directamente aquí a YouTube Eso es obviamente Pero ya literalmente ponernos tan huevones que literalmente nada más buscar en internet Vamos a ver, quiero ver cómo vamos a ver Trophies, ajá, miren, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven O sea, simplemente hacen esto y ya Se meten a la página que ustedes quieren y ya sacan el trofeo Y la verdad se me hace un poco... Le quita la competitividad a sacar un trofeo, la verdad, les voy a ser sincero Les voy a ser 100% sincero, se me hace muy, pero muy, pero muy, pero muy ojete esto No sé, yo siempre soy de los que, a ver A menos de que no pueda ya saco el trofeo, pero no, la verdad no, es triste Es muy triste, pero sí, metieron esa opción de ya poder buscar en internet Si te atoras en un trofeo, nada más te metes en internet para ver la información del trofeo Y listo, aunque por lo que veo no es tan simple Ya que te ponen muchas páginas Si yo pensaba que te iban a meter una página exclusiva de, no sé, de Sony O de otra página donde hagan ese tipo de juegos Bueno, suban ese tipo de videos o suban ese tipo de guías Y simplemente sí, pero por lo que veo es mejor Seguir el... En este desmadre de sacar los trofeos por así solos Y bueno Ahora se guardan automáticamente las capturas de pantalla de las escenas en que ganes un trofeo Puedes ver las capturas de pantalla guardadas en la galería de capturas Eso la verdad a mí me gustó porque, bueno, yo cuando saco un platino en Gameplay 4 A veces se me dificulta estar, este, dándole el botón Share porque No estoy muy acostumbrado ya a usarlo Ya literalmente, este, desapareció el Select siempre Pero ahora, no sé, ya no utilizo el botón Share Y cuando lo utilizo me encabrono con él porque lo utilizo mal Entonces eso está muy bien para que cuando saques un trofeo acá bonito y coqueto Y digas, chinga, o no le saqué foto o algo Ya te lo saco automáticamente al Playstation Y eso está muy coqueto la verdad Eso está demasiado coqueto Y vamos a ver que ahora Ahora puedes compartir las capturas de pantalla y los detalles de los trofeos Selecciona el trofeo cuyos detalles quieres compartir Y pulsa el botón Share Esto si no lo sabía Yo creo que es para, perdón Yo creo que es para los trofeos ocultos Si un amigo tiene ese trofeo oculto y necesitas la información Simplemente se la pasas y ya Perfecto Eso es lo que entendí, creo Ah no, captura la pantalla, bueno ya Ah no, y los detalles de los trofeos Perfecto Y SharePlay, ¿qué trae SharePlay? Ahora puedes probar la velocidad de conexión del anfitrión Al iniciar, al iniciar, al iniciar SharePlay Ahora puedes disfrutar el SharePlay a 60 fotogramas por segundo El anfitrión de un grupo puede ajustar la configuración en configuración de grupo Calidad de video para SharePlay y velocidad de fotogramas Bueno, de compartir esos juegos De que por ejemplo yo quiero compartir este juego con un amiguito Y si tengo yo buena conexión yo elijo si para él se vienen 60 frames O no Y eso está muy bien la verdad Aunque, bueno, no creo que alguien tenga un pinche internet nuclear Para aguantar 60 frames y jugar una puta hora O eso creo yo Espero que me equivoque Espero me equivoque Y bueno, los usuarios que son tus amigos en Facebook Ahora se pueden mostrar en jugadores que quizás conozcas Esto es lo que quería comprobar, a ver Wow Eso está Chévere No sé qué pedo Pues bueno, no tengo ahorita Bueno, como de verdad no tengo muchos amigos conectados Ya casi van a ser las 5 de la mañana Obviamente no voy a tener a nadie conectado Obviamente Y bueno Ahora puedes enviar solicitudes de nombre real Además de solicitudes de amistad A los usuarios que actualmente no forman parte de tu lista de amigos O sea, para desconocidos Antes tenían que tenerte agregado Por ejemplo, si yo le quiero enviar a mi bro Este Creo que también tiene Play 4 Mi solicitud de nombre real Se le pasa Y todo Pero ahora por completamente desconocidos Se los puedo enviar Y eso está bastante coqueto Al que Es muy acosador ese sentido Imagínense Las chicas gamer No mames Van a ser acosadas sexualmente Ok Ahora puedes aplicar al texto Un estilo de sombreado en temas Full Ahora puedes introducir hasta 140 caracteres En la información sobre ti No tengo nada Thank you very much Ahora puedes utilizar el touchpad Para manejar la reproducción de los videos almacenados en disco Mmm Eso está chingón Porque literalmente el touchpad No tenía mucha Mucha utilidad aquí en el home Y mucho menos en otra aplicación Que sea de Playstation Ahora puedes actualizar una subcuenta A cuenta principal Es lo que les decía de las subcuentas Es esto de lo que les decía Administración de cuentas Entonces les digo Como Si son menores de edad Nada más Con permiso de sus padres Obviamente Pueden este Al cumplir los 18 años Se quiebra todo eso Y son libres de hacer lo que ustedes quieren Y se agregó sugerencias Para presentar a los usuarios Las funciones de las consolas Ahora puedes ver información Sobre las funciones En notificaciones Y sugerencias Válgame Dios Es la primera vez que hago Un Un reencuentro así La verdad Que chingón Que chingón Y pues bueno Ustedes van a decir Eso no es mucho Esto no es tanto No es para tanto Pero la verdad Aunque no lo crean Si ya que Les digo Lo del modo reposo Y lo de los trofeos De que ya los puedas ordenar Y Borrar trofeos Que no Que no hayas jugado Y que literalmente Estén en 0% Eso está muy bien Ya que admítalo Muchos trofeos Que Muchos juegos Que tienen trofeos Y literalmente No los van a volver a tocar Y solamente Los descargaron Por Por hype O algo Por ejemplo Y este yo lo descargué Nada más porque era gratis El Sonic Eh Que otro Que otro Que otro Que otro Bueno La mayoría de juegos Este Si le saco sus trofeos Por ejemplo Battlefield 3 Lo renté Y no le saqué La mayoría de trofeos Pero por ejemplo Ese tipo de juegos Que son difíciles De sacar trofeos Por ejemplo Este Que es de Playstation Vita Que yo no tengo mi Vita Este Me gustaría poder eliminarlo Pero obviamente no puedo Y Todos estos tipos Y ese tipo de cosas Si me gustó También lo de organizar Lo que no me gustó mucho Es eso si de buscar Información del trofeo Literalmente le están Regalando al jugador Ya literalmente ya Están quitando Ese bonito Concepto de De Esforzarse Por un trofeo Sé que muchos De nosotros Alguna vez Nos hemos metido A Youtube Para saber Cómo carajo Sacar un maldito trofeo Yo lo sé A mí me ha pasado Me pasó con Creo que con el Me pasó con el Watchdog Aunque no lo creen Me pasó con el Watchdog Porque tenía unas dudas Sobre Un trofeo Y me metí a internet Me metí a Youtube Y se me solucionó Pero esto ya es Literalmente Ya se pasaron Ya literalmente Ya no quieren Que nos esforcemos Ya para sacar un trofeo Pues como que no Yo por mi parte Yo no voy a utilizar Esta función Si a ustedes les gusta Si tienen Play 4 Y les gusta Pues adelante Son libres de hacerlo Y pues bueno Estos son todos La verdad Está muy coqueto Obviamente también Mi tema de The Order Jojojo Pero esto de que Me metieron en el Play Now Ya no es una beta Que es lo bueno Porque antes en Play Vita Era beta Pero ahora no Y pues bueno gente Eso sería todo PlayStation Video Ah también Eso es nuevo No lo había visto Jojo Pues bueno gente Espero que Esta pequeña información Les haya ayudado En la descripción Les voy a dejar Todo Todo acerca De esta nueva actualización Esta Esta información Saclió directamente De De la info Que estaba aquí Vale No me da Jojo De la info Que estaba aquí O sea Le saqué captura De pantalla La información Que venía aquí Entonces Es legal La información Así es que Pues nada Espero que les haya gustado Y si les gustó Like Suscríbanse Para más desmadre Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!